Nací en las orillas negras inquietas de Montserrat, viejo barrio de negros que dio a mis pasos su mismo... Ahí, todo. ¿Cómo, Juani? Seguro cuando salgué yo voy de acá. Sí. Capaz que ahí sale gente, ahí la puerta. Capaz. Para no me quise firmar... Autógrafo. Autógrafo, sí. ¿Vas a firmar autógrafo ahora? Seguramente. Bueno, después seguíme saludando, no te agrandes. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Mirá todos los mensajes que metiste, Juani, mirá. Así dice, Juani, que los van a estar esperando con autógrafo. Bueno, pero acá te vas a tener que jugar con algunas cosas. ¿Qué jugador de la selección te gusta más? Soy de Barrio Parque Virrey. ¿Qué jugador de la selección te gusta más, Juani? Messi. ¿Pero qué pusiste de Messi en el Facebook el otro día? Estaba enojado. Sí. ¿Y qué pusiste? Messi, por qué no... Messi, por qué te viene si hay un gil. Porque no estaba así. No, no estaba haciendo nada. Bueno, el pase del gol. El pase del gol. Qué bien. Después saqué y hice publicación, puse otra. La sacaste después. Bueno, te preguntan qué opinás de la selección. Soy Higo. ¿Qué opinas de la selección argentina, Juani? Opino que me gusta que los argentinos jueguen bien, que sean bien jugadores. ¿Estás jugando bien hasta ahora? ¿La selección a vos te gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Sí? Sí. Bien. Pero por ahí cuando no hace nada le publica algo a Messi. Sí. Saludos, Juani. Ha sido un gusto tenerlo como paciente de la Fundación Espacios. Nati Carranza, su fonaudiólogo. ¿Es tu fonaudióloga, Nati? ¿Fue tu fonaudióloga? Sí, fue. Un gran beso, Nati. Beso a Juani de la seño de primer grado, Gaby González. Un beso, Grani, Gabú. Esto fue tu seño, ¿no? Sí. ¿Qué jugador de la selección te gusta más? Soy de Barrio Parque Virrey, ya lo dijiste. Te quiero y estoy muy orgullosa de vos, tu prima Rocío. Ah, la Ro. Un beso, Grani. Saludos, Juani. Te queremos, tus tíos y primos. Mirá, Susi, Luis, Ro, Leo, Tommy. ¿Quién me falta acá? ¿Johnny? A ver. ¿Ani? Ani. Ani y Luz. Ani y Luz. Ani y Luz. Ahí está. Un beso grande. Juani, sos una gran persona con un corazón muy grande. Te queremos mucho, los vecinos de la cuadra. Tus vecinos. Sí. Gran saludos. A todos. A todos. Juani, sos un ejemplo de vida y un gran amigo, tu amiga Laura. Un beso grande. Saludos para Juani de parte de Alberto Ortiz. Ah. Sí. ¿Estaba recién en la foto con vos ahí? ¿De qué cuadro es, Alberto? De esta sede, sí. ¿Seguro? Sí. Son lo más, Juani, no cambies nunca, tu vecina Ruth. Sí, la Ruth. Un beso grande. Juani, tenerte como alumno fue una de las experiencias más ricas de mi vida. Te quiero mucho, la seño Estela. Ah. Un gran beso. Juani, sos el mejor. Valentín Espataro. Sí. Gracias. Juani, ¿te gusta leer? Sí. ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta ver películas? ¿Te gusta ver televisión? Me gusta ver películas. ¿Sí? ¿Algún tipo de película en especial? Narnia. ¿La crónica de Narnia? Sí. ¿La del ropero? Sí, sí. Me gusta mucho y me gusta también Harry Potter. Todas las películas que hay me encantan. A veces me gustan. Que no sea tan agullo, pero por lo menos. ¿Alguna otra cosa también ves? Sí. ¿Vas al cine? Voy al cine, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué películas buscas? ¿Así media como de fantasía? Media que no sea inglés. ¿Que no sea en inglés? Que no sea inglés. ¿En castellano? En castellano, sí. ¿Y qué puede ser? ¿Una comedia? ¿Una película de acción? ¿Una película de aventuras? ¿Qué te gusta? Acción. Acción. Sí. ¿Y los programas de la televisión, por ejemplo, los programas de política, ¿los ves o no te interesan? Sí, no. El tema política lo pongo y lo escucho. Bien. Ah, y otra cosa. Cuando hicieron al huáster acá, yo estuve muy atento con él. ¿Cuando vino el ministro, ¿sabía el programa? Sí, vino acá con vos. Yo estuve ahí en la tele, caja, todo. ¿Veo? Y ahí nomás me voy a abrir tu latir para verlo. Bien. Yo, cuando Huártir me dice algo, yo lo hago y lo cumplo. Bueno, yo no soy, esos chicos que no creen de política, a mí no me gustan. Que me hablen mal de Facundo, de Huártir y que no me lo toquen en las otras, porque si me dicen algo de las otras, yo me pongo loco. Está bien. No me conocen. No, pero no tenés que ser así. Te conocemos el bueno. Sí. Es el que lo... Y bueno, háblame de Zayek, ya que me lo... Sí. El Huártir Zayek es un grande. La última vez en el partido, estaban poniendo una ficha y todo, 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 todo. Yo le dije, había no sé cuántos carteles para pegar todo acá, ¿viste? Huártir le dije, una pregunta, ¿por qué ponemos mil 500 más carteles? ¿Vos le pediste mil 500 carteles más para poner? Sí. ¿Y qué te dijo el ministro? Mil 500 más. Sí. Y pusimos mil 500. Y a lo mejor si le decía, Walter, tres mil. Y capaz que me diga que sí. Y el último de todo, a mí, yo sé que hay una ley que no se puede poner, este también le digo a Paulo Ortiz, que no pueden poner el cartel, los afiches, todo eso, no se puede poner en el, en el, como se llama, de la municipalidad. En el centro. En el centro, ahí. Sí. Ahí la parte así, que no, que no se puede poner ahí los carteles. El área de primer orden, que no se puede poner en esta zona, cierto tipo de cartelería. Sí. Y, pareció injusto lo que hizo. Bueno. No me gustó. ¿Lo que hizo quién? Pablo Ortiz. Eso es lo único. Está bien. Te tengo que preguntar, ¿qué hizo Pablo Ortiz? Puso, lo afiché de él en, en la iglesia. Pero a lo mejor no fue él, fue la gente que trabaja con él y... Sí, pero, o sea, sé que hay una equivocación, está todo bien. Está bien. Después cuando lo veas con Pablo, háblalo con Pablo, es con Pablo que puede tomar un café. Sí. Son peronistas los dos. Sí. Sí, ¿no? Pero ¿sabes qué más me gusta, Juan, y más allá de que vos seas peronista? Y que este es un mensaje también para la gente. Que vos tenés una muy buena relación con los socialistas y con los radicales. Y que eso está bueno, Juani. Sí. Es decir, más allá de que vos seas peronista y que los otros sean radicales o los otros radicales, que todos podemos vivir a pesar de que uno piense distinto. Gracias. Y eso está bien, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es distinto cuando son hinches belgrano. Sí. Como el camarógrafo. Sí, sí. Yo no te dije qué cuadro era todavía. Qué buen programa, Cristian. Juani es un grosso, un ser transparente y lleno de luz. Pato L. Sí. Juani, no cambies nunca, sos muy buena persona. Cacho el transportista. Ah, cachito. ¿Ves? ¿Lo conoces? Sí. Beso, Juani, de parte de la abuela de Sabri. Ah, un beso grande. Juani, sos un grande. Te mando un abrazo enorme. Toda la gente de La Bordona está mirando el programa. Un beso grande para toda La Bordona. Juani, un fuerte abrazo de parte del contador Edgar Pérez. Sí, un gran abrazo para Edgar Pérez. Es el secretario de Hacienda de la Municipalidad. Sí. Lo conoce y vos estás en la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Así que, alguna vez tenés que pedirle algún dato, alguna información. Saludos a Juani, de parte de todos los bomberos. Mirá la guardia de los bomberos que están ahí, mirando el programa. Un abrazo grande para todos los bomberos. Bueno, Juani, vamos a hacerte un regalo. A todos los invitados les regalamos un libro y hemos elegido un libro de humor para vos. Pero no un libro cualquiera de humor, un grande del humor de Córdoba con sus mejores momentos. Así que, para que veas lo que vamos a regalarte, cómo puedo expresarlo, diciendo que era talentoso, inteligente, incorruptible, que era el lápiz mayor de Córdoba, eso ya lo sabemos todos. Cuando escribió esto, al día siguiente de la muerte del negro Ortiz, Peiró, como la mayoría sabía, que se había ido un irremplazable. El negro Ortiz se nos fue, pero nos ha dejado este libro. Bueno, según los análisis, usted no tiene nada de gravedad, dice ahí el chiste. Para Fontana Rosa, decía que Ortiz era uno de los mejores humoristas editorialistas del país. Carlos Raúl, el negro Ortiz, un extraordinario humorista gráfico, una gran persona, ya tiene ganado su lugar en la historia de nuestra cultura popular. Un libro suyo, una colección de libros suyos, más que un homenaje, es una obligación. Para que te rías un rato, Juani. Y también, teniendo en cuenta tu pasión por la música, yo te he traído el último disco de Los Tequis. ¡Uh, Los Tequis! ¿Qué recuerdo que tengo? ¿Te acordás de los recuerdos de Los Tequis? Muchito grande. Aleluya, Arde la Ciudad, Canción para mi Muerte, Himno del Cucumelo, Yo Tomo, La Vida es una Moneda, La Luna y la Cabra, La Marcha de la Bronca, Pupilas Lejanas, Seguir Viviendo Sin Tu Amor, Tú Sin Mí, Que Me Pisen, Yo No Me Sentaría en Tu Mesa, Don't Let Me Down, las versiones de rock de Los Tequis, mirá, está con el plástico y todo, es un regalo exclusivo para vos. Y te damos también en un ratito el libro, dame los últimos, Luzmila, ya, porque nos vamos, nos vamos, mirá, mirá, Juani, mirá, mirá. Los leo todos, no llamen más, este es el momento, ahora le decimos que ya nos llamen. Ya, basta, chicos. Nos tenemos que ir, no cambia nunca, Juani, te queremos, Eugenico y... Lucho. Lucho, sí, gracias, Juani. Un beso grande a mi primito. Te amo, hijito, mamá. Sí. Sara, cómo no te va a mandar un beso la mamá, mi Juan. Sí, un beso grande. Mirá, la mamá te llamó. Trabajás mucho, Juani, felicitaciones, Mariela, excelente programa, Cristian, felicitaciones, no conozco al invitado, pero se nota la buena persona que es, Rodolfo Martín, te mando un saludo. Ah, un beso grande. Soy Diego, el remisero que lo lleva a todos lados, saludos, Juani. Otro para vos, está bien, Diego. Juani, te quiero mucho, beso grande de Pitu, Santa Cruz. Oh, Pitu, un gran beso para vos. Te queremos mucho, Juani, de parte de Gaby. Sí, Juani va a ser mi asistente en un proyecto de reciclaje de basura. Soy Mauricio Baloco. Sí. ¿Vas a ser asistente de Mauricio? Sí, sí. Bien. Un abrazo enorme a un grande, Facu Gómez. Ah, Facu, un beso grande. Sos un amor, Juani, tu tía Perica y tu prima Yanni. Un beso grande y feliz cumple sin Yanni. Ah, ¿cuándo cumple? Mañana. Mañana. ¿A qué hora hay que ir? No sé, ¿a qué hora hay que ir, Yanni? Bien, nos digas. Decile que somos 25. Sí. Saludos para el gran integrante de la familia de Talleres, Franco. Saludos para Juani de Pitbull, su compañero de gimnasio. Un gran abrazo. No cambien nunca, Juani. Beso grande, Diego Vara del Tribunal de Cuentas. Saludos para Cristian. Diego Vara, un gran saludo. Saludos de la iglesia y de la vuelta de tu casa, Juani. Te queremos mucho. Beso, Juani. Este último mensaje llega así con el último aliento de nuestra telefonista que ya no daba más, pobre. Le vamos a dar descanso una semana. Beso, Juani. Saludos, María y Fer Arce. Gracias. Juani, gracias por haber venido a este programa de televisión. Seguí trabajando mucho por la ciudad. Dale. Trabajá, trabajá, trabajá y escuchá mucho a la gente y hacé lo que te gusta y hacélo así con esas ganas y con esa pasión que te caracteriza. Y no pierdas nunca esta sonrisa maravillosa que tenés. Gracias, que bebé. Gracias, maestro. Oh, qué programa, Juani. Sí. Qué programa. Bueno, es difícil hacerle un cierre, una noche linda, una noche hermosa. Queremos finalizarla con una gran sonrisa, ¿no? Nos contaba la familia cuando yo le pregunté a Juani de lo que era el síndrome de Down y su papá también nos contó algunos detalles. Claro, Juani, cuando él se daba cuenta de lo que era el síndrome de Down, alguna vez hasta le dijo a su papá, ¿por qué no me sacás esto? Que era como poner y sacar algo, ¿no? Y yo pensaba, Juani, que en realidad vos te tenés que sacar parte de lo que vos tenés para pasarnos a nosotros. Sí. De eso se trata. No nos vamos a poner triste, Juani, está todo el partido. No. ¿No? Le ponemos el final, ¿lo pasaste bien? Sí, muy bien, muy lindo. Gracias. Bueno, yo le pongo el punto final, hasta el miércoles que viene. Le vamos a dar un aplauso que va a retumbar en toda la ciudad de Altagracia. Si usted en su causa, puede hacer lo mismo. No dejaré que el llanto me robe la ilusión Encontrar un sendero Renacerá mi risa Descubriré un amigo Un aliado del amor Déjame entrar en tu corazón Y toma mi mano Quiero que me prestes alas Que me ayudes a crecer Déjame entrar en tu corazón Y ábreme tus brazos Nunca tuve tantas ganas De vivir No necesitas los ojos Para mirarte adentro No necesitas las manos Para tocar el cielo No necesitas los pies Si quieres Si quieres caminar derecho Para sentirse vivo Es necesario soñar Por eso déjame entrar En tu corazón Y toma mi mano Quiero que me prestes alas Quiero que me prestes alas Que me ayudes a crecer Déjame entrar en tu corazón Y ábreme tus brazos Nunca tuve tantas ganas Nunca tuve tantas ganas De vivir Quiero ser una estrella Para espiar el mundo Quiero ser el perfume Que vive en cada flor Y romper las barreras Para que estemos juntos Y compartir la mano